Buenas noches, siento despertarte, esto te va como anillo al guante Tengo que decirte, tengo que contarte, que bien me ha vuelto a pasar lo de antes Una recaída con las manos al volante, yo ya me temía que venía algo importante Con la gami de clean, pero no estoy clean, yo repito cagadas hasta que hago clic O algo hace boom y parece el fin, no quiero terminar como Alexander McQueen Si no temo a la muerte, si me hago el fuerte, me siento un cobarde No sé si me entiendes, el mundo del revés, come si puedes Si no te jodes de lunes a viernes, estoy intentando destrabar mi mente Para poder contarte, para poder contarte Que tú eras para mí, eras para mí un ángel Todo es culpa de un gángster, solo yo puedo salvarme Y aunque tú seas síntoma de calor, yo no quiero quemarme, prefiero mojarme Soy frífrio como un igloo, yo me hago pequeño y él me hace vudú Pinchando al pobre que está peor que Cuba, la mierda, él está parate Rompe los cristales y entre todos reparte Buenas noches, siento despertarte Esto te va como anillo al guante Tengo que decirte, tengo que contarte Que me ha vuelto a pasar lo de antes Una recaída con las manos al volante Yo ya me temía que venía algo importante Con la cami de clean, pero no estoy clean Yo repito cagadas hasta que hago clic O algo hace boom y parece el fin No quiero terminar como Alexander McQueen Tengo miedo a la muerte, no siempre fuerte Pepe, no siempre fuerte Termino mi día, rest in peace Todo lo que viene a la Real G Cierra los ojitos, puedes llorar Tus lágrimas son agua en el mar contaminado Sé que tú tienes ganas de dormir Temé como cola sobre ti Demasiado peso pa' ti Demasiado peso pa' ti Amy nunca lo eligió Yo tampoco lo elegí Traumas, miedos, buenas noches Es mi cóctelcito pa' dormir Tengo que decirte, tengo que contarte Que me ha vuelto a pasar lo de antes Una recaída con las manos al volante Yo ya me temía que venía algo importante Con la cami de clean, pero no estoy clean Yo repito cagadas hasta que hago clic O algo hace boom y parece el fin No quiero terminar como Alexander McQueen Si no temo a la muerte, si me hago el fuerte Me siento un cobarde, no sé si me entiendes El mundo es del revés, come si puedes Si no te jodes, de lunes a viernes Estoy intentando destrabar mi mente Para poder contarte Si no te jes un océano Si no te jes un océano Si no te jes un caí Y si me ha vuelto a la muerte Si no te jes un Ghost Ha 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 Sean por ti En tenena